Pero ya me conoce el primero Y ya me conoce el bien rico Vamos a darle pues Que esa parte se está muy perra ¿De qué? ¿De la China? Uy, te vas a caminar más todavía Ya no vas a decir que es genial, ¿verdad? No importa Porque dudo de que alguno de nosotros Pueda regresar a la ciudad entero Créeme Quisiera que hubiera alguna otra opción A ver Si tengo que estar pendiente de la morra Pero por si se avienta un chiste Un chiste arraco ¿No? ¿Entonces se avienta un chiste? Ah, yo sé que quieres contar un chiste A mí no me haces pendejo G ¿Ya se cansó, güey? No, minche No, mi entorno a la suerte de mi ojo Me entorno a la suerte de mi ojito ¿Qué? Para eso en los subtítulos También los subtítulos Si no escuchas lo que dice, güey Pues se te avisa Ah, no mames, la niña habló de esto Si de que vaya con ella A escucharla O un chiste O una manera así No, no mames, la niña habló de esto No, no mames, la niña habló de esto Ya, no mames, la niña está muy cabrón Oh, qué bonito se ve Oh, yo, yo Lincoln No, no mames, la niña está muy cabrón No, no mames, la niña está muy cabrón No, no mames, la niña está muy cabrón A ver, aguanta que aquí se me quiere hablar, ¿no? ¿Dónde es? ¿Una trampa? ¡Ah! ¡Ahora! Ajá, ajá Me perdí por un momento Ah ¡Ah! ¡G! Me dejaron de combate Me voy a caer en el fichet si quieres ¡Ya! ¡Astic White! ¿Qué está sucediendo? No quiero asustarte por el astro No es para llamarte, algo así le dice No me acuerdo de la palabra No sé por qué me voy a acordar de la palabra Si no es algo que sea muy relevante Pero no sé cómo me entró la idea La idea De que acuérdeme de la palabra Soy terco, güey Sí, 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 sí Ah, güey Pam, 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 pam Pam, 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 pam Há, acá estamos 식 poco de… Hay que se me desposito, 5, juice Por el de la palabra ¿Lo debe de? ¿Dónde se suelen encontrar? En, ahm En diferentes lugares Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que vive aquí, pero No, nunca estuve aquí en persona Y este humo, ¿Crees que sea él? Más vale que no se Bueno, vayamos a charlitas Ah, si, mi amor Ah, mi amor ¿Dónde me bajo? Si me bajo por aquí, ¿qué pedo? Nada se debe regresarme, ¿no? Si me bajo por acá Está medio raro, ¿no? A ver, a ver No, no, es que es el cubartito Me bajo por aquí, mi gente, estoy a salvo, ¿no? O sea, ya estoy de otro lado ¡Bla! Muy bien Doppelgangers Ay, me dio comienzo en mi pancilla Oh, yeah Oh, gee Hey, yo Mexico, check No le bastó con un Ay, no, no Ay, no Ahí está Siento que aquí No, es que ya sí nos encontramos una colita, güey Una colímetro Rico, rico Bueno, está bien que No piedra, iba a decir No piedra, un puto de esos Nada más que no recuerdo dónde me era Está Ah, está aquí Es peligroso Huevo Salud máxima Velocidad de fabricación Parece que les llueve las balas, ¿no? No, no tengo un alto Oh, mierda Si se abre esta puerta Sin A ver Muy bien Bien Para poder abrir esta puerta Yo creí que si la abrir Se iban a dejar venir su huésped Y que no Y ya, güey, es todo Sería muy conveniente En materia Eso es, güey Yo creo que no, ¿no? Ay, güey, ya me bajé Aquí todavía puedo regresar Voy por aquí Quiero registrar Quiero registrar O no registrar Lo que sea posible Es un chasqueador Entonces, a ver Que encontramos No sé si sabía que empieza a chular Ahí está, güey Estoy intentando aprender a silbar No sabes cómo silbar Suena que sé cómo silbar Vamos a ver la próxima Trabajada Aprende a silbar Estás a la chinga Que nos van a poner Que nos van a acomodar Por andar aprendiendo a silbar Se van a mejorar el rifle Nada más me han visto Que con una bala Mata a cierta cosa No, no, no vale la pena meterlo No, me voy a gastar una pinche data Con ese güey No conviene O mi pinche tubo Que traigo de atrás Hasta poco conviene Ah, hacia el cielo Mira Rápido, rápido Estúpides Se me da culo estar aquí Estúpida Debe a mí, ¿no? Grítalo 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 Más fuerte Que te escucho Gracias Ya, no Ya, gracias Güey Muy bien Digamos que este amigo tuyo nos da un auto ¿Después qué? Bueno, bueno, después vamos a buscar a Camus Marlene dijo que es tu hermano Lo más importante es que era una Luciana Sabría dónde llevarte Está bien Vive lejos de aquí y por eso necesitamos un auto Ok Un auto que vamos a conseguir después de 5.000 Partes imposibles De hecho, ¿sabes cómo escribírteles? Como que no es tan difícil O como matarlos Si, son gnomos Cielos, tuve un libro de ilustraciones de ellos Siempre pensé que eran lindos Las dadas no Me dan asco ¿No es que me das tú? No es cierto Ay, quiero la amo Y ya la vamos a morder Ah, ah, ah Uy, 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 uy Úsalo Boga Yo G Una orilla enamada Porque tengo un perra De De Dream Ah, es neta Bueno, ya decía yo Corre, corre, que viene persiguió Las moscas ¿Ya jugaste alguna vez a esto? No Pero tenía un amigo que sabía todo de este juego Según parece, hay un personaje que se llama Angel Knives ¿Cómo era? Te perforaba el estómago antes de darte una patada en la cabeza Bueno, nunca me interese demasiado en estas cosas Ojalá lo pudiera jugar Si, ojalá Pero, ¿qué crees? Te la vienes Si, eso Los huevos, si Una chingada de estas Quiero también sacar una, otra funda Para mi super arsenal Los rodillas te pido Que yo haya seguido Nomás dame Una hora, cabrón Una hora de chance ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este tipo que vamos a ver? Bueno, nos ayudó a entrar cosas de contrabando en la ciudad ¿Quién sabe cómo? Oh amigo, debes enseñarme que es bueno Esperemos no explotarme en el teléfono Solo mira uno de pinzas Y estará quieto Solo me dio yo en esto Ahora que hay más Oh, para ser G Yeah Motherfucker Yo tengo para mejorar mi Ah, güey Sí, ¿no? Desvío de corazón Desvío de las almas Reduce el desvío de las almas Reduce el desvío de las almas Desvío de las almas Desvío de las almas Reduce el desvío de las almas Ah, güey Yo creí que me Iba corriendo, güey Que no me atinaran tan fácil Como antes, pues Que maldad Te dan solamente lo Indispensable, güey Gracias al hambre Quédate debajo de la silla Y estarás bien Estoy de acuerdo Ah, sí Si, eso lo hizo Hasta donde yo sé Solo él Una para Bob Ah, la caja fuerte La combinación De Combination Row Ahí está Aquí está ¿Qué voy a ver si? Yeah, yeah You know Motherfuck Yeah No, no No, no No, no 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 después entonces Esto es... Es que tengan parientes, ¿no? O una hija, ¿eh? Que se me me salen. Que se la cheguen a los pinches polis. Bueno, el disque poli, ¿no? Es que habla con el enemigo, ¿no? Entra el perímetro. Bueno, estos infectores aparecen demasiado cerca del refugio de la iglesia. Parece que necesitaré despejar los puntos del perímetro. Ok. 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 Y wey Siento que no, bueno, abajo voy a las brechas Creo que sí ¿Qué eres? Qué pena No mames, está muy cagado Déjame usarlo, tengo bastante buena puntería con esto Mejor me encargo yo de este tipo de cosas Podríamos ir los dos armados, cubrirnos mutuamente No estoy de acuerdo ¿Por qué no, John? ¿Por qué no se acuerda? No, sí me está llegando a la verga de señor Creo que sí aguantaría una gotilla, pero la neta no, eh No quiero aguantarla Me están nadando mucho los perros y no sé si por qué ¿Qué estáis? Lo cortamos Ajá Está despejado, vamos De acuerdo De acuerdo No hay güey, no más ames Ok A ver, pues, ahí ya ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ya puedo tramite esa mano a ver por así de ups, aguas eh, aguas porque son chasquedores ups, uno no mmm, ok a ver que ok, llegamos oh bueno esa parecida esa mano es otra oh no a ver no ah, creo que hay algo bueno ahí ah, nomás me dio ah, nomás me dio yo te mamaste eso es un buen detalle también te, como se llama también te hagan dañes esas modales como que a cierta distancia y no sean tuyas atrás atrás que lo voy a aventar que lo voy a aventar mi madre para aventarle no se la pasen no se la pasen poniéndome tabiques botellas queso pinche no se la pasen no se la pasen no se la pasen no se la pasen se la pasen donde la pasen ya llegue No se ve muy bien Si es pasando esta puerta Lo que me siento es que si porque me iban balas de revolver Entonces quiere decir que Ya estamos Ahora siento que si me voy a descansar Porque chile si me estoy quedando dormido Sentado Creo que eso es bueno Pero empecé bien el año fue rico Nos vemos Adios